¿Qué es realidad? ¿Qué es fantasía? ¿Qué es este clip que me da tanta alegría? Es el amor, es la confianza, un mundo diferente, justicia de esperanza. El mundo está en cada mirada, para unos salirá, para otros entrará. Es el clip, 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 que me da vuelta. Es el clip, 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 que da vuelta sin parar. Es el clip, 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 que me ayuda a ser feliz. Es el clip, que me hace soñar. ¿Qué es realidad? ¿Qué es fantasía? ¿Qué es este clip que me da tanta alegría? Es la verdad, es compromiso, abrir el corazón, hallar tu paraíso. El mundo está en cada mirada, para unos salirá, para otros entrará. Es el clip, 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 que me da vuelta. Es el clip, 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 que me da vuelta sin parar. Es el clip, 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 que me ayuda a ser feliz. Es el clip, que me hace soñar. Es el clip, 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 que me da vuelta sin parar. Es el clip, 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 que me ayuda a ser feliz. Es el clip, 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 que me da vuelta sin parar. Que me ayuda a ser feliz Que me hace soñar Que me hace soñar Que me hace soñar Que me hace soñar